Stay Auto Group, un dealer del pueblo trabajando para el pueblo de Kansas City. ¿Está usted cansado de tratar de comprar un auto y no puede porque tiene mal crédito o no crédito? Si esa es su situación, venga a Stay Auto Group donde le financiamos su auto sin tantos requisitos. Y además le damos hasta 36 meses de garantía powertrain. Y por si eso fuera poco, nosotros somos el único dealer que te ayudamos con el dinero de las taxes para poder sacar tus placas. Damos dos meses para hacer tu primer pago y dos meses de permisos para manejar su auto. Aceptamos carros a cambio e identificación de cualquier país. Visítanos hoy que ya estás aprobado.